Y en su visita, Augusto Barrera, secretario nacional de la CENESIT, ofreció una rueda de prensa donde anunció que máximo dentro de los primeros tres meses del 2018 se iniciará la construcción del Instituto Técnico y Tecnológico y cuya obra se hará realidad con el financiamiento de más de 10 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial. Veamos. Presenciar la graduación de 92 técnicos, además de sostener un diálogo con el sector productivo de Puerto Bolívar, estuvo constituida la segunda parte de las actividades que cumplió el secretario nacional de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, que en reunión con representantes de comunicación anunció que su visita tenía el objetivo de generar métodos y técnicas de ampliar la oferta académica. Pues era complicadísimo que una misma carrera tenga dos paralelos. Si se planteaba uno, había que hacer un trámite de seis, ocho meses, un año, para tener dos paralelos. Y entonces eso restringía la cantidad de cupos. El día de hoy estamos planteando, y espero que en las próximas horas se apruebe, les estoy contando eso como primicia, vamos a modificar algunas restricciones que eran absurdas, que cerraban la cantidad de chicos que podían entrar a las universidades. Si ya tienes una carrera y ya tienes los docentes, es una locura que tengas que hacer otro trámite administrativo porque en lugar de un paralelo hayan dos. Esto nos va a permitir una ampliación muy importante. Estamos interesados, además, en mejorar la infraestructura de las universidades. Este es un poco lo que hemos hecho con la universidad técnica aquí. Pero al mismo tiempo, esa ampliación va a darse en los institutos técnicos y tecnológicos. La construcción del Instituto Tecnológico, cuya edificación iniciaría en el mes de marzo del 2018, permitiría abrir una oferta académica a más de 2.800 jóvenes, señaló Barrera, quien indicó que dicho campus será construido en un terreno de 5 hectáreas, otorgado en comodato por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Ahí vamos a tener un perfil importantísimo de seis o siete carreras, algunas de las cuales están vinculadas a la actividad productiva. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una carrera de logística portuaria. Estos chicos que se van a formar en el instituto van a la vez a poder realizar sus prácticas en actividad productiva. Yo tengo la confianza que, fortaleciendo y ampliando la oferta que va a tener aquí la Universidad Técnica de Machala y el desarrollo de los institutos, vamos prácticamente, podría atreverme a decir, a duplicar prácticamente la oferta que vamos a tener aquí para los chicos que terminan su bachillerato. El financiamiento de dicho centro de formación profesional se obtendrá bajo una línea de crédito otorgado por el Banco Mundial, con más de 10 millones de inversión en educación para la provincia. Aclaró también que el presupuesto de las universidades no se redujo, sino más bien estuvo prorrogado, por temas de una baja en la recolección de rentas e impuestos, que afectó en un principio, pero que finalmente se pudo superar. El funcionario cumplió con la reunión con el sector productivo de Puerto Bolívar y posteriormente asistió a la graduación de los guías penitenciarios en la parroquia Tres Cerritos del Cantón Pasaje. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.